El periodismo de sociales te ha dado mucho, me imagino. A mí hay muchos dolores en cabeza. ¿Por qué en ningún lado de tus hermanos me traen reportes ni citatorios? ¿Por qué tú? Viste tremenda. Pues bueno, tremenda, tremenda. No era traviesa, pero ya sabes, los maestros atraían contra mí. ¿Qué sueño es el que estás persiguiendo ahora? Casarme. Y yo ya de desesperación me agarro del brazo y dije, yo no sé, pero usted me va a dar una entrevista en mis ojos así como candy. Y Remi. Irreverente, emprendedora y 100% profesional. Ha participado en más de 10 proyectos y convierte oveja negra en su vida. Vino por tres meses a Cancún y ya lleva más de 29 años. En la fuente social encontró un nicho de oportunidades y acuñó la frase cancunique, siendo referencia obligada en la familia cancunense, autora de los sazones de la cancunique y los fogones de la cancunique, productora de desfiles de moda nacional e internacional. El ego deja muchos sinsabores. Mariana Orea Ochoa Sociales, una fuente de doble filo. ¿Qué tal amigos? Estamos en una emisión más de Testigos de la Historia. Y en esta ocasión tenemos a una pionera de sociales en Cancún. Acuñó la frase cancunique. Ha participado en más de 10 proyectos periodísticos. Actualmente dirige oveja negra. Mariana Orea Ochoa, bienvenida. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por la invitación a Testigos de la Historia. Mariana Orea, ¿quién es Mariana Orea? Mariana Orea, es una periodista como tú. Vengo de la Ciudad de México, estudié Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de México. Mi primera colaboración periodística fue en el Universal de México, en una parte de corrección de estilo, al lado de grandes figuras como Enrique Aranda, Daniel de Deportes. O sea, me tocó gente muy padre y colaboraba la par en Universo Cuna. Y de ahí emigro al año a Cancún para foguearme en el tema de reporteo porque yo estaba en la mesa de redacción. ¿Y la niñez de Mariana, cómo fue? Pues muy divertida. Provengo de una familia de un rebaño muy grande, éramos siete. Yo soy gemela, tengo un gemelo a Arón. Y pues realmente fue muy divertida, muchos juegos, éramos como muéganos, muchos primos, muchos tíos, mucha diversión. ¿Cómo decidís venir a Cancún? Una amiga que por razones del destino, por un tema del corazón se va a echar tu mano, buscando tierra para separar su carazoncito, y me decía, vente para acá. Y yo decía, no, 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 ¿qué hago hacer yo a Chetumal, no? Pues yo de la Ciudad de México. Y finalmente me decía, hay una plaza en el diario de Quintana Roo, que era el periódico a donde ella llega, y me dice, pues ¿por qué no te vienes? Hay una plaza, nos vamos a ver, está cerquita. Claro que hasta el día de hoy, Chetumal sigue estando lejísimo. Pues me vengo aquí, según yo, para foguearme, me recomendaban mucho en la mesa de redacción que saliera, que no me quedara ahí enquistada, porque si te contamina el dinero, ganas bien, pero estás encerrado, ¿no? Que me voy tres meses, me fogueo, y regreso a la Ciudad de México y parado. Eso nunca sucedió, me quedé por 29 años. Tres meses que se convirtieron en 29 años. ¿Tú crees? Diario de Quintana Roo, ¿luego qué siguió? Por esto, curiosamente, en el diario de Quintana Roo, estuve en la información general, en algún momento de mi vida tuve que irme a México por un problema familiar que falleció mi mamá. A mi regreso, pues no había oportunidad, y me dijeron que había sociales, y yo dije, no. Después dije, bueno, sí. ¿Qué me quedaba? No era algo que yo abrazara una fuente que abrazara, ni que respetara tampoco. Pero finalmente fue mi plataforma y quien me dio la oportunidad de participar en otras áreas. Sin embargo, pues en el diario de Quintana Roo empecé en la colita, en mi último final, después en el Por Esto, también como editora de sociales, luego en La Crónica, como editora de sociales, y después en La Voz de México, como editora de sociales. Bueno, hay ya de otras más, ¿no? Pero finalmente fue lo que me catapultó, digamos, en el periodismo. Abrazaste algo que no imaginaste nunca. Exactamente. Bueno, me abrazaste. Es que, ¿sabe? Nos dejamos. Pero te puedo decir que al final descubrí que era una fuente muy rica, que no solamente estás ligada a un núcleo, como sucede cuando estás en política, o cuando estás en economía, o cuando estás en turismo, que nada más siempre son los mismos actores. Aquí no. Estás con empresarios, estás con los de cultura, estás con los deportistas, estás con los políticos, estás... Realmente es una fuente muy rica, pero lamentablemente muy subestimada por nosotros mismos como comunicólogos o periodistas. Después de La Voz, siguió la Editud 21. La Editud 21. Toda una historia ya, ¿no? Toda una historia, sí, 15 años. Fui fundador, es una revista empresarial turística, que el mismo grupo también, por las necesidades de los socios, por el tipo de negocios que tenían los primarios, que no presupuestan las revistas, pues apostaron por el proyecto Brújula, que era de sociales. Entonces fue un semanario. Y al final de los días estuve 10 años con un grupo de socios, que eran 18 empresarios, y los últimos cinco, a la venta de las acciones de todos, se concentra en un solo empresario, y ahí estuvo como director general. Y me tocó con el grupo, además de La Editud 21, proyecto Brújula, lanzar, o más bien relanzar, Cancún Tips, que al final se convirtió en ITips. Fue todo una revolución, una guía turística bilingüe, con otro concepto, con otro contenido, pero finalmente fue la madre de todas las revistas en Guindana Roo. Sí, por supuesto. Y al final, oveja negra. Oveja negra, pues ya, como producto propio. ¿Por qué oveja negra? Ay, ¿quieres la verdad? ¿Por qué crees? Ay, sí. Fíjate que... ¿Te consideras una oveja negra tú? Ay, no, pero por supuesto. Y mi mamá siempre lo dijo. O sea, éramos siete hermanos. Y te digo, mi gemelo es varón. Mi mamá me decía, ¿por qué tú...? Bueno, eran dos mujeres, cuatro hermanos, y yo, o sea, yo al final fui la última. La última me decía, ¿por qué ninguno de tus hermanos me traes reportes? Ni situatorios, ¿por qué tú...? ¿Este tremenda? Pues bueno, tremenda, tremenda. No era traviesa, pero pues ya sabes, los maestros lo traían contra mí. Bueno, yo creo que soy diferente, un poco diferente. No, digo, el hecho también de salirme de mi casa a una edad, digamos, chica, cuando no había antecedente familiar, por ejemplo, de mis hermanos, todos salían cuando se casaban, ¿no? Pues yo me vine a la aventura y ni por ningún problema familiar ni nada. O sea, dije, ahorita vengo, no me creyeron porque era muy bromista. Y hasta que me vieron con la maleta, pues mi mamá se puso a llorar. Que pues es que te dije, pero no me creyeron, ¿tú crees? Y sí, yo creo que al hacer cosas diferentes o no haberte casado, no haber tenido hijos, no sé, en mi generación sí era muy particular. Sí, porque casi era tener marido, tener hijos, salir de la casa y cuidar al esposo. Exactamente. Esa generación nos tocó. Y rompiste tú con esos estereotipos. La verdad, sí. Yo creo que me lo sé. Mariana, salud. Salud, pues gracias por la invitación. Cancún y qué. Cancún y qué. Una fusión de palabras. Cancún y unique. ¿Sabes qué fue muy chistoso? Realmente al no estar, es que te decía, no estar en sociales o al no estar inmerso en esa fuente que te digo, que subestimamos y despreciamos incluso. Y bueno, en esta fuente, obviamente, que adjetivizas mucho algunos cronistas muy famosos como el Duque Otran, Nicolás El Chistosorio, Enrique Casío Pesarte al menos, pero bueno, es una serie de personajes que manejaban la fuente, pues creaban sus palabritas, ah, Cacapulco, Tex, Tex, Tengo, Valle, que eran pues lugares de fin en Ciudad de México que lo adoptaban, pues ahora sí que la sociedad, la socialite. En mi caso, pues todo el mundo, o sea, a mí me daba hasta pena adjetivizar, ¿no? La guapísima, dices, cuando no estás acostumbrado, ¿no? Yo venía de un periodismo muy serio, incluso yo estuve con el editor de finanzas en el Universal, con Enrique Aranda, cuando objetivizas, ¿no? Entonces para mí era muy difícil entender algo y de alguna manera me obligaron a tener una palabra y yo por más que pensaba, la verdad, no, decías, ¿qué hay? Puerto Aventuras, como vas a decir Puerto, pero también Puerto Morelos, o sea, no podías y, pues no sé, yo creo que la necesidad no fue de mi creatividad porque yo no creo en la creatividad, yo creo que la necesidad es la madre de la creatividad, pues, no sé, vi alguna palabra yunique, Cancún, y dije, Cancuniyut, dije, no, Cancunique, y le puse el acento. Fue algo muy chistoso, yo nunca lo pensé que se fuera a cuñar y ni que lo fueran a utilizar, pero me da gusto que al final lo utilizan incluso revistas muy afamadas de sociales. ¿Qué se siente? Pues la verdad, nada, si me lo ha dejado dinero, bueno. ¿Y nunca se te pasó este, registrarla? Es que luego te registras cada cosa. Fíjate que está registrada, sin embargo, nunca la exploté, pues, digamos, o sea, no me daba cuenta o no le veía la, la importancia o que pudieses, ¿no? Yo creo que me dejé llevar también en el oleaje periodístico que es el diarismo y que no te permite tener esa visión o al menos yo también me considero que no tengo tanto ese feeling empresarial, aunque claro, sí lo he hecho, ¿no? Pero me gustaría tenerlo más. Por eso yo creo que no exploté tanto esa palabra. Palabra que pareciera sencilla, pero que encierra mucho, ¿no? El periodismo de sociales te ha dado mucho, me imagino. También muchos dolores de cabeza. Ay, ¿te ha dado sin sabores? Muchos. La verdad, mira, este, puedo reconocer como te platicaba anterior a la entrevista, te permite conectarte con todo un mundo, ¿no? Sin embargo, también es una fuente de ego totalmente. Entonces, así como el adjetivizar es parte de la función, al mismo tiempo es un arma de doble filo. Es decir, si tú pones por decirte algo y se veía guapísima, fue una de tal, esa desgraciada ya me encontró las cirugías. ¿Quién le dijo? Te hablaban para reclamarte en la madrugada. ¿Te han despertado por ello? Sí, o sea, me han perseguido tres veces, me lo mandaron y decía, no, es que la verdad el ego es ego. Sí, sí duele mucho porque la gente de repente está secando, hazme cancunique, yo hoy sí voy a sacar mi varita mágica. ¿Cancunique? O sea, no es así lo que piensan, o sea, no saben por qué emerge una necesidad periodística que aparte te exigen tus jefes y ahorita ¿cómo me la invento? ¿no? Finalmente surgió. Pero sí, muchos insabores por el ego o cuando te sales de un medio que ya al final no me pasó, gracias a Dios, porque me diversifiqué, este, que ya no estás en un medio y, ¿quién eres tú? Cuando todo el mundo te ama, te adora, te dicen, te invito a ti, no te hagas tu cámara ni nada, o sea, y al final realmente quieren salir, ¿no? Ese es el ego y sí, cuando tú estás acostumbrada a tener amigos de verdad, que yo los conservo desde que nací, te lo juro, o sea, sí duele que de repente, ay, no quiera a mi amiga, o, es muy complejo, es una fuente que sí te atrae muchas cosas padrísimas, conoces, cosas divinas, este, sí, muchos lujos, la verdad te da cosas también muy padres, pero también tienes un coste que pagar y a nivel anímico. Dos libros además has compilado de gastronomía, así es. Platíquenos un poco y el nombre de ellos, por favor. La primera se llamó La Sazón de la Cancún y que realmente fue, viene también de sociales en el aspecto que yo diario tenía que ser una columna y en esta ciudad tan pequeña, ¿de dónde puedes tener tanta información o chismes de calidades sociales? Entonces, de alguna manera que yo, la verdad, provengo de una familia muy gastronómica, mi abuela era, una era de Oaxaca, otra de Veracruz y mi mamá poblana, ¿qué te puedo decir? Nacimos para servir informando a la gente. Entonces, siempre tuve yo una afición tremenda a la gastronomía, que he hecho mis primeros artículos, siempre involucraba a Chex. Entonces, decidí que para no escribir una columna en la semana, porque era muy pesado, que una señora me diera una receta y de ahí las señoras del patrimonio de Cruz Roja me piden que hiciera un libro con esas y que lo donara a Cruz Roja. Entonces, yo lo dono. Claro que, como nunca lo pensé como un libro, volví a capturar. Tuve que hacer otra serie de entrevistas para completar el libro, que me lo presentó Marta Chapa, porque ella, aparte de pintora, ha hecho varios libros de gastronomía y estaba en ese momento haciendo el Atlas Gastronómico del País y ella me lo presentó. Junté a 19 restaurantes que interpretaron una receta de las señoras involucradas y todo lo doné a Cruz Roja. Realmente, sin usar nunca su logo, porque yo siempre atacaba eso, que la gente se cuelgue de una institución para beneficio propio, no. Yo hice mi festecita porque si no tuve ciertamente hijos, sí, tuve dos en papel. Dos en papel. Dos en papel. Y de ahí, fíjate que cuando yo estaba por presentar mi libro, en la mitad me decían los señores, los empresarios, oye, yo también sé cocinar, ¿por qué no me saco? Me empezaron a decir mucho y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no hago uno de hombres? Y pues bueno, el de las señoras, ¿no? Y fue bien fascinante porque los hombres me dieron más cosas de lo que yo nunca pensé. Y ya en el segundo libro, cuando presenté el primero, ya llevaba la mitad del de hombres, pero bueno, ahí ya se me rozaron divorciadas, viudas, etcétera. Ya fue una mezcolanza medio extraña y lo presenté justamente al año y ahí Marta Chapa me lo prologó, vino la jitomata y perejil a presentármelo porque yo necesitaba ambiente de hombre de cantina, ya sabes, y pues... Lograste. Lo logré. Fue muy divertido. Y involucrada en todo, Mariana, y luego moda, pasarelas. Es que todo me va hilando, o sea, digo, me atrapa, es una telearaña. Para yo poder editar el segundo libro, que ese ya no lo doné, pues yo necesitaba fondos. Entonces, el consul de España, Javier Marañón, que es un gran amigo mío, me dijo, yo te presté un salón, al final yo digo, o sea, si hago una cena, tienes que dar el coste. No puedo, o sea, no tendría yo ganas. Generalmente se me ocurrió otra vez un diseñador de México, que fue el primero a nivel nacional que vino. Tuve mucha suerte, no lo conocía, nada más le hablé, fui a México, me presenté y me dijo, háblame a las cuatro, me fui a regresar a la iglesia, pues adiós vino. Y este, así fue, digo, realmente, con ese, con ese desfile de moda, pude financiar el segundo libro de su nombre. Y luego, pues ya, como que ya tenía ese gusanito y la gente me pidió otro desfile de moda, grande, porque ya estaban haciendo el Acapulco Fashion, y entre el secretario de turismo en ese momento y varios, como habían visto mi desfile, me dijeron que porque yo no lo hacía y yo dije, ay no. Pero al final, pues acabé bien amarrada y lancé Cancún esta de moda con otra perspectiva, no de señoras y el desayunito, no, una visión ya turística de que tenemos los escenarios preciosos, era ropa de hombre y de mujer con diseñadores de altura, de hecho, dos están en Nueva York, este, Macario Jiménez, de hecho, acabo de hacer una de mis portadas hace dos meses, pues he estado compartiendo Pasarela con Carolina Herrera, conozcan de la renta, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues ya con la fama entre gastronomía y moda, la OBC me contactó para hacer la estrategia Cancún, los tesoros del Caribe, entonces a mí me tocó hacer gastronomía en cada isla, porque sí hay nativa, o sea, sí hay endémica, aunque no lo sabemos, este, y llevé a cada diseñador en cada, en cada isla para hacer shooting, venía prensa internacional y nacional y hice aventura, bueno, que ahí, pues involucré tres productos de turismo y pues ahí sí me traje ya el plato fuerte a Gata Ruiz de la Prada, que fue, y es una diseñadora española reconocidísima, a esta Pina Cobalín, que es una dupla mexicana que está en Puerto del mundo, a Daniel Espinosa también un gran joyero de México, que todos tenían que ver con el destino, tenían producto aquí en el destino, entonces, todo como ves me ha ido a orillarme. Por lo que te has cumplido cada uno de tus sueños, ¿qué sueño es el que estás persiguiendo ahora? Casarme. El más complicado. El más complicado, yo creo. Bueno. Wow. La verdad. te sorprendí. Salud. No me la esperaba, pero. Mira, realmente, ahorita es consolidar oreja negra, pues recién nacida, tiene un año apenas, que hicimos un modelo de negocio que ciertamente tiene como que todos, un poquito de todo lo que yo he reportado en mi vida, porque tiene empresarial turístico, tiene gastronomía, tiene moda, tiene también algo de política, medio ambiente de una manera muy irreverente, muy divertida, y estamos aliados con New York Times y con Greenpeace. Wow. Entonces, realmente, eso nos ha permitido tener información, contenido de calidad, claro que nosotros lo reeditamos porque tenemos un poco texto, es también estamos persiguiendo consolidarnos también más en las redes sociales y a través de Oveja estamos haciendo una serie de eventos, así nació, no como la revista como tal, claro que es mi fascinación, mi pasión, digo, pues yo he estado en periodismo de muchos entros, estamos más de 300 empresarios, CEOs, presidentes, y realmente eso tú sabes que no se te quita, tú por eso tu libro, estás incursionando en lo que nosotros pretendemos, aunque ya lo tenemos en videos, todas nuestras entrevistas principales salen en video, y pues tenemos alrededor una serie de eventos, cuando nacimos, el día de nuestra presentación fueron cuatro desfiles de moda, muy acorde y congruente con lo que hemos hecho, tanto mi socio Luis Karen y yo, vino Agatha Ruiz de la Prada, fuimos a Madrid, a los tres meses hicimos un torneo de golf, que tampoco he estado ajena, este fue mi octavo, ya con la firma oveja, hicimos a los seis meses el encuentro de Catrinas, Festival de Catrinas Cancún MX, porque descubrimos que México está siempre en los ojos del mundo, y salió la película Cocú, que fue todo un suceso mundial, hay Barbie, Catrina, y varias ediciones, está el agente 007, que el Zócalo fue una de las escenas más impactantes, estuve en Italia el año pasado y vi en Venecia máscaras de Catrinas, yo dije, no es posible, entonces, hicimos un evento libre, o sea, fue una convocatoria, no de amigos, sino así, por la radio, y X, por redes, y llegaron más de 200 personas, y fue muy interesante ver hasta niños, porque yo la verdad me salté en los niños, o sea, yo nunca pensé en los niños, fue algo bien loco, y debo de confesar, o sea, a veces así me aventaron, calborras, como el borras, porque no piensas cómo te va a ir, la verdad, si no, yo creo que me hubiera paralizado en muchos proyectos, exactamente, ¿no? y este, y fíjate que llegó mucha gente, y eso me dio la pauta, fue un plan piloto, porque este año yo quería romper el récord Guinness, ya habíamos hablado con los de récord Guinness y van a venir, porque curiosamente ostentan el, este, el récord Guinness de Catrinas y Catrines, este, Guanajuato, bueno, un pueblo de Guanajuato, creo que es Celaya, y Baja California, pero no Los Cabos, entonces decías, ¿cómo Cancún, la ventana de México al mundo, con todo ese marketing, toda esa proyección, y en sus 50 años era nuestro regalo a Cancún? Y la pandemia, y la pandemia, pues estropeó esta historia, ¿no? Pero sí continuamos con nuestro torneo de golf, que lo pospusimos hasta el 12 de diciembre, pero bueno, como ves, entre también la carrera de mi socio, Luis Carlin, que siempre ha estado en el mundo del espectáculo, maneja artistas, él siempre ha estado en el tema de los carnavales, pues hemos hecho un híbrido interesante, porque él es Millennial, yo soy X, hay generación X, también, o sea, me contamina de cosas y yo la experiencia y él, la novedad, y pues ahí vamos, y lo que espero es consolidarnos, no es una industria fácil y lo sabes, sí, muy difícil, muy difícil, pero, pero no imposible, no imposible, y tenemos fe, exactamente, eres testigo del paso de la historia y la tecnología, hemos pasado de la era análoga a la digital, ¿qué tan sufrido fue? Fíjate que a mí me costó ya como directora general, porque yo dije, esto, yo, yo este puesto que estoy quedándome chiquita, ¿no? Porque fue así, no, no fue paulatino, el nuevo fue, y finalmente lo que me di cuenta, porque fui a, a un curso, a Estados Unidos con la asociación interamericana de prensa, cuando había los directores del Karim, del País X, vi que era lo que estaba haciendo en el mundo, no era particularmente mi percepción mía, este, eso sucedió, evidentemente, tienes que integrarte, hacer esos híbridos con la gente joven, me tocó hacer una ruta crítica de culturización dentro de la empresa que ahorita la estoy desarrollando más con Oveja, entonces yo creo que me ha costado aprender porque, tú sabes, los años, no, no nacemos con el chiquito, ¿no? Pero, es parte del suceso si queremos, si queremos seguir sobreviviendo. Eso sí, hay que actualizarse o quedarnos atrás. Pues sí, no hay de otra. Seguramente has vivido miles de anécdotas, compártenos algunas. Híjole, ¿de qué tipo blanco, rojo y negro? Que tú gustes, por favor. No, no sabes, más bien, oriéntame. ¿Alguna anécdota que hayas vivido con alguna artista, alguna entrevista que te haya salido mal, algo, a nosotros nos ha pasado que hemos ido a grabar y no llevamos las memorias. Me hizo llorar un empresario. Pero, este, sí, me hice Selman porque todavía me dice que mis lágrimas se han valido la pena. Era la desesperación porque me dijeron que me iba a dar la entrevista, hice tú mal, a propósito te iba a abrir la plaza de las Américas. Finalmente, dijo, yo no doy entrevistas, me voy con todo mi equipo de fotografía, no me dejaba entrar a la plaza hasta que, después de 15 minutos se me ocurre que era periodista y digo, que venía de prensa y mi fotógrafa estaba histérica, llorando y no teníamos coches, todo en adversidad y yo ya de desesperación me agarro del brazo y dije, yo no sé, pero usted me va a dar la entrevista en mis ojos así como Candy y Remy y él se descontroló tanto que hasta hizo que me diera la entrevista el señor Ramírez de Cinépolis, que en paz descanse y sí, cada vez que me ve me dice, ¿vale una pena de tus lágrimas? Yo creo que sí. Y mucho. Y mucho. Claro. Si Mariana Orea volviera a nacer, ¿volvería a abrazar periodistas sociales? Sí, definitivamente. ¿Le encontraste el gustito al final? Mucho, porque al final le encontré respeto, le encontré que gracias a sociales pude desarrollar unas relaciones públicas, en organización de eventos y aparte dominar una fuente que era la empresarial. ¿Por qué? Porque tú los encuentras así. ¿Cómo estás en sociales? Ya tienen los teléfonos o el haber hecho los libros con empresarios yo iba a sus casas y ya te hablas al tú por tú, ya no es el escritorio de la fuente y entonces de repente ya cuando estaba en la empresariana me le ponía los números y entonces le hablaba a las 12 de la noche oye necesito este chisme. ¿Sabes? Sociales me dio ese acercamiento con otras fuentes para poder hacer un trabajo mejor, más completo y pues sí, con mucha confianza, ¿no? Entonces, sí celebro sociales. ¿Algo más que nos quieres agregar, Mariana? Realmente no, al contrario, gracias a ti. ¿Qué iniciativa la tuya? De hacer un libro luego este otro a través de esta plataforma con videos y pues al contrario, gracias por la invitación. A ti te agradezco, Mariana Orea, tu tiempo, salud. Salud por muchos, muchos éxitos en historias de periodistas. De periodistas. Amigos de Cancún, Janel y Contrapunto Noticias, es un gusto platicar con Mariana Orea y seguramente pasaríamos horas y horas platicando. Tuve el gusto de trabajar con ella en la Crónica de Cancún a finales del siglo XX. Nosotros, hasta la próxima historia. Salud. Salud. Salud.